Hola, soy Nuria García, trabajo para Hortiflú España y soy prevencionista de riesgo. Nosotros nos preocupamos mucho por la salud de nuestros trabajadores, ya no su salud, sino porque ellos trabajan de una manera cómoda. Nosotros tanto les queremos facilitar el trabajo a ellos, como que para nosotros también es un beneficio y un orgullo decir, mira, nuestra empresa ha minimizado los riesgos. Saben que ya no hay tantos accidentes de trabajo. Pues yo intento, yo que sé, el trabajo de recolección, busco los problemas que puede dar, ¿vale? Y buscamos una solución, ¿vale? A los accidentes, para evitar accidentes. Aquí trabajamos con 1.300 personas aproximadamente y me gusta mucho el trato con las personas. Y esto es trabajar día a día con ellos. Yo diría que Hortiflú España es una familia. Yo recomiendo Berri Hortiflú porque son deliciosamente saludables. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!